Nathalie Bertis celebra el cumpleaños de su hijo Leo junto a Jaco Eskenazi con esta gran temática de dinosaurios. Finalmente el hijo de Jaco Eskenazi y Nathalie Bertis, Leito, ha cumplido el día de hoy dos años y Nathalie Bertis no pudo esperar para mostrar todo lo que tiene preparado para su hijo. No sin antes comentar que en la escuela le cantaron el Happy Birthday y el pequeño Leo estuvo acompañado de sus padres y de su hermano. Hoy es tu día, mi rey. ¿Qué hice para merecerte? Todos los días me lo pregunto. Me muero por ti, mi leito. Gracias por ser esa luz que ilumina todos los caminos. Mi amor, mi fuerza y mi corazón. El hermanito menor más divertido y amoroso, más loquito y guapote. Se puede leer en este video que colocó Nathalie Bertis. Además, mostró un poco de lo que será la gran fiesta de Leo por los dos años, que es con temática de dinosaurios. ¿Dinosaurios? Claro, Nathalie Bertis tiene una enorme casa y utiliza el jardín de su vivienda para armar tremenda fiesta. Por último, presumió esta gran torta de tres pisos con dinosaurios, superhéroes y más. Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi celebran sus nueve años de casados con esta romántica cena y regalos. Nathalie Bertis y Jaco Eskenazi hace unos días atrás celebraron sus nueve años desde que contrajeron nupcias a nivel nacional. La bella modelo sorprendió a Jaco Eskenazi con esta tierna dedicación en redes sociales. Nueve años juntos, dos hijos maravillosos y un hogar que es nuestro refugio. Sigamos viviendo la vida juntos como lo sabemos hacer, con el corazón de escudo y la infinita esperanza de que la vida nos siga sorprendiendo con muchas bendiciones. Comentó Nathalie Bertis, además Jaco Eskenazi desde muy temprano le envió este hermoso ramo entre rosas y flores con este tierno mensaje. Gracias por aceptar compartir tu vida conmigo, por regalarme tu amor y tu capacidad de ver todo desde corazón. Gracias por ser mi fortaleza en mis momentos más vulnerables, por saber amar mi lado más oscuro. Te amo con todo mi corazón y como te lo dije aquella noche hace nueve años, te prometo amarte en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Comentó Jaco Eskenazi, además ellos decidieron tener una cita romántica en su hogar mientras veían el video de su boda. Sin embargo fue interrumpida por sus pequeños. ¿Tú entiendes mi voz? Todo el día de mi vida. No, 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 no.